Entonces, estaba yo... Pensando. Pensando. Exactamente. Tenemos traducción simultánea. No sé cómo traducir esto, pero era como... Estaba pensando yo qué cojones hace la gente allí al fondo. Y entonces, pensando en eso, que no sé cómo traducirlo así de pronto... O algo así, ¿no? Mira, saben de todo. La pregunta es, ¿me podéis decir si están bien los objetivos motores y los objetivos de consecución? Pues, ¿qué tiene la letra grande? Pues, entonces, es que no estáis sentados en el sitio. Es que no estáis sentados en el sitio. ¿Dónde vamos? Ahí está el de los sitios. Ahí hay. Un caso de cuesta. Pero que ahora aquí te puedo ver. Celia, ¿tú sí lo ves desde ahí? ¿Y Mario, lo veis desde ahí? ¿De verdad que soy capaz de leerlo? No. Los objetivos... Los... Alex, pues... Ah, yo se te iba a decir que Alex, Kevin, leendo, si lo veis desde ahí... No, 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 no. ¿Los salían los lectos bien desde ahí? No. Los objetivos... Si supone que el objetivo cuando comience el juego será evitar... ¿De verdad que está... ¡Clarista! ¡Jolín, eh! ¡Wow! ¡Uh! ¡Adiós, amigos! Pero que no hay que esforzar tanto la situación, ¿no? Que se ve mejor de cerca, ¿no? Sí, sí. La cuestión es... Ahora me brilla. Sí, ahora me brilla y antes no. La cuestión es... Hemos explicado cosas sobre los pósters en las tres clases teóricas. Ahora estamos dando conocimiento de resultados de cómo estáis haciendo los pósters en el juego motor tradicional. Pero si os ponéis allí y digo, es que los objetivos están mal, ¿el de allí qué sabrá lo que pone? Si estáis allí, que no veis nada, pues acercaros y lo leéis. Si es que es así de sencillo. Entonces, así es más fácil verlo. Los colores. Pues tal y como está esto, parece que los colores están bien puestos. Lo digo porque... Y la letra igual, es una letra normal. Hay gente que por ser original, le pone un fondo de colores raros, le cambia la letra y la pone cursiva y eso para que se lea mal. Y lo que queremos es que se lea fácil y sencillo. Entonces, los colores que hay en los cuadraditos que hay en el 30x30 están bien para que eso se vea. Aquí, tiempo, por ejemplo, está bien. Y las justificaciones estas, pues tenéis que ver cómo explicar un poco más. Aunque aquí está claro. No, tirones agresivos, no zancadillas. Parece que puede haber tirones agresivos y zancadillas. Y aquí habéis puesto lo mismo cuando lo que tenéis que decir es el por qué ocurre ese gasto energético alto. El icono ya lo pone. Decir el por qué. Decir el por qué. Objetivo meta, mantener posición lejos de zona central, mejorar firmeza. Mejorar la firmeza corporal. Objetivo meta es mejora de la firmeza corporal. O sea, si uno mejora, y no sé cómo lo haré, incremento de la astucia e inteligencia y crear una estrategia para dificultar a los trabajadores. Eso son metas. Eso son metas. O sea, ¿cómo vais a determinar quién ha ganado? Más firme. Entrenad la fuerza corporal, tal y cual. Hay que retocarlo. Sí, hay esto. Los objetivos tenéis que retocarlos, ¿vale? Y no he visto que haya objetivos de consecución. O sea, que de pronto o se gana o se pierde. O no se hace nada, ¿no? O se pierde o se pierde. Y los dibujos parece que no están como muy bien. De todas formas, digo que alguien hizo ya el bordón. O sea, que este se nos ha colado este bordón también. Pero vaya. Círculo de veneno, bordón. Pero bueno. Vamos a empezar a hacerlo. Tiene que... ¿Eh? ¿Qué hay que decir, Miguel? Me ha gustado, mira. Ahí, atento. Sí, sí. El cono está bien. El de abajo, el de abajo. Tú dices lo de... ¿Lo del lenguaje soy? No, no. Debemos entender que es un juego muy físico y que no debemos cabrearnos con los compañeros. Cabrearnos, no debemos cabrearnos. Está bien. Pues ya está, venga. Vamos a ver si suelta y sale todo bien. Venga, rápido que son mucho... Vamos a tratar de hacer un círculo y ya que se trata de hacer un círculo mirando hacia el interior. Y entonces tenemos que estar agarrados de las manos. En el interior va a haber una zona venenosa delimitada por el cono en la que tenemos que intentar no pisarla, ni debasarla. O sea, tenemos que intentar tirar de los compañeros para hacer que uno solo pase la zona. Y ese será el que pierde. Pues empezar. Decid cómo lo hacéis, cómo lo distribuís. ¿Qué os pasa? La que estáis tocando tú también, Rosalía, sigue esto día, ¿no? Yo hace la caída que me tiré casi no puedo. Desde luego, desde luego. Todavía no mandas el alta. Desde luego, ¿eh? No, no, pero que no pasa nada. Es que como el otro día te vi, esto desde luego es peligroso para ti. Ya, ya, pero es que los dos días eran más sencillos, pero esto ya... No, no, pero si por eso te digo que no hace falta que los hagan. Los vas a entretener, ¿no? Es la que tiene, es la que tiene. De irse de marcha. De irse de marcha. Que no. Porque la toda la vida... ¡Sí! Un ataque así. Un ataque así así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!